Lo prometimos desde el principio del programa, Wendolí está con nosotros en su casa. Bienvenida, chula. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Estoy muy contenta aquí presentando esta nueva canción que de verdad me ha traído un año espectacular, un año lleno de muchas cosas muy buenas para mi carrera. Y bueno, les vengo a presentar Lo Haremos Sufrir Aquí. Oiga, y es que si usted es del género masculino, ¿verdad? Aquí no aplica la de ¡Párate sufrir! No, porque la verdad que nos ha hecho sufrir bastante. Se lo merecen, se lo merecen. Sensacional que se está viralizando muchísimo este video que trae varias locaciones muy divinas, ¿no? Independientemente del tema, que es sensacional. Lo grabamos en Los Ángeles, California. Tiene muchas locaciones de Los Ángeles, del este de Los Ángeles. Obviamente para representar la música mexicana. Es un tema que compuse yo, que saqué la furia contra ellos. Disculpe usted en casita, ¿verdad? Pero apoyando a todas mis mujeres, escribí este tema que nos está yendo, la verdad, muy bien. Este año, como les digo, me está yendo fabuloso. Firmé mi primer contrato con Sony Music, Latin Music. Eso, qué bien. Entonces, pues les venimos a cantar. Ya llevas muchos años viviendo en Los Ángeles, ¿no? Llevo aproximadamente 13 años viviendo allá. Mucho. Y ya es mucho. Entonces, ahora es la primera vez que vengo a promocionar ya en forma un tema mío de regional mexicano. Tengo ya como unos 8 años dedicada a la banda sinaloense, pero es la primera vez que vengo a México porque he estado trabajando mucho más en la zona Pacífico, en Los Ángeles, pero ahora con toda la actitud me vine para México, ¿cómo no? Y es que para allá íbamos, mi querida Wendo, ¿no? Que la verdad es bien sabido para las personas que hemos seguido la trayectoria de tu carrera durante este tiempo. Mucha gente puede decir, no, pues es que ya no la habíamos visto, pero eres una mujer súper trabajadora que te encasillaste en este género del regional mexicano, haciendo un trabajo bien, haciendo un trabajo en el cual la gente ha escuchado tu música y ahora este ritmo que le imprimiste, pues podríamos decirlo, no Paquita, la del barrio, sino al estilo de Buendolí, porque también traes una coautoría, bueno, ahí escribiendo este tema con la niña Espejo, que también, ¿cómo se juntan? ¿Hubo tequilas de por medio, Chévez? Hubo tequilas, sí. ¿Cómo estuvo la onda? Compusimos La Cachonda, que también va a venir, este disco sale ya el próximo año, a mediados del año. La Cachonda me dio mi primer lugar de radio, yo la compuse con Erika Vidrio, que es una gran compositora en este género, y sí, sí hubo tequilitas ahí, nos quedamos, yo me quedé a dormir en casa de Erika, porque yo vivía muy lejos, y nos arrancamos y dije, ¿sabes qué? Quiero componer algo que realmente sea sincero, así como soy yo, ¿verdad? Muy yo, y que salió La Cachonda, no sé qué me conoce mi amiga. La Cachonda, oye, pero desde el día uno que saliste en la televisión, ya eras Cachonda. Ya era Cachonda, siempre he sido una gordihuana Cachonda, la verdad que ha sido un placer para mí dedicarme, no ha sido fácil, han sido 15 años de carrera, de estar tocando puertas, y sobre todo en este género siendo mujer, de verdad que es algo muy complicado, sin embargo lo he hecho, muy paciente, muy disciplinada, y demostrando que las mujeres también podemos. Bueno, ya estás aquí en México, decidida a conquistar lo que siempre ha sido tuyo, que es el terreno nacional. La Unión Americana ya la tienes totalmente controlada, en la palma de tu mano. No te nos vayas, te queremos mucho de Guendolía en la radio, queremos en los canales de música, en todos los programas de televisión, por favor. Estamos trabajando muy duro, así que les prometo que voy a estar mucho más presente acá, con este nuevo disco que les encargo, estoy en Guendolía Yala, en todas mis redes sociales, y también me pueden encontrar en Gordibuenas Fit Club, que es la organización que tengo, donde promovemos mensajes de aceptación para mujeres como yo, Gordibuenas. No, no es eso, es que tenemos curvas, somos mujeres normales. Y es muy importante pasar el mensaje a todas mis mujeres mexicanas, y sobre todo a las jóvenes, que es muy importante que ustedes se sientan valiosas, no importa si a veces uno suba, a veces uno baja, pero es muy importante darle prioridad a los talentos que tenemos, que eso es lo más importante, y estamos promoviendo a través de Gordibuenas Fit Club, este mensaje que es muy necesario para todas nuestras mujeres. Y si de eso se trata, que nos hagan sufrir, pues vámonos, dispuestos muchísimos hombres, ¿dónde está la fila? Porque queremos que nos hagan sufrir. ¡Lo haremos sufrir! ¡Guandoli, en tu casa, Tereza! ¡Muchas gracias! ¡Monta la fila! A ver, yo voy para allá. Amiga, me duele verte sufrir, por una promesa que el desgraciado no pudo cumplir. Quisiera que él no te hubiera fallado y verte feliz. Pero de las penas de amor no te salvas, tú no estás sola, estoy junto a ti. Lávate la cara, arreglate el pelo, saque el maquillaje y tequila del bueno. Esta noche vamos a agarrar la fiesta y al desgraciado lo haremos sufrir. ¡Ay, mija, ya no llores! Amiga, ya no llores por él, que tú estás muy bonita y montones te van a caer. Quisiera que él no te hubiera fallado y verte feliz. Pero de las penas de amor no te salvas, tú no estás sola, estoy junto a ti. Lávate la cara, arreglate el pelo, saque el maquillaje y tequila del bueno. Esta noche vamos a agarrar la fiesta y al desgraciado lo haremos sufrir. Dicen que un clavo saca otro clavo, tómate una selfie con otro más guapo y te la posteamos a tu ex pa' que sepa que tú sin él puedes ser feliz.